Muy buenas noches mis queridos hermanos, hermanas, bienvenidos a esta casa que es la casa de todos ustedes aquí en Toda la Verdad a nuestro programa número 9 del año 2018, como que nada, el tiempo va volando ya, el noveno programa de esta segunda etapa o segunda época de nuestro medio para comunicarnos toda la verdad, orgullosos de todo lo que hemos alcanzado contarles que logramos, ustedes y yo, porque esto sin ustedes no es absolutamente nada logramos en el último programa, en el nuevo horario del día viernes, ya más de 21.000 reproducciones 16.500 y tantas por Facebook y llevamos más de 4.600 en el canal Walter Araujo y toda su verdad de YouTube el cual va creciendo, ya casi estamos llegando a las 2.300 suscripciones al canal así que aquellos que no lo han hecho, suscribirse para que este programa les quede, puedan repasarlo puedan compartirlo con sus amigos en YouTube, en Walter Araujo y toda su verdad y como siempre pedirles que compartamos desde este momento, iniciemos compartiendo el programa hoy vamos a tener un programa bastante interesante, sobre todo por los últimos acontecimientos las últimas declaraciones y si le damos compartir, vamos creciendo con toda la verdad vamos creciendo con esta necesidad de educarnos mutuamente, porque ustedes me educan a mí ustedes que son el porqué de la política, usted amigo ciudadano, amiga ciudadana a esas familias que nos ven juntos, que qué orgulloso, qué alegría me proporciona y me da el saber y me mandan las fotografías que están en familia viendo este programa entendiendo de qué se trata y cómo es la política salvadoreña para que nadie nos mienta y no jueguen con nuestra voluntad y no traten de tergiversar aquello que es tan sagrado como es la aspiración de colocar a funcionarios públicos en los puestos más importantes, pero para que nos representen, para que hagan algo por la gente por el país y eso lo ha perdido mucho la política salvadoreña pero aquí, aquí vamos a crecer, aunque con mucho esfuerzo vamos creciendo y este mensaje se va multiplicando ya el noveno programa del año 2018 y aquí estamos al pie del cañón a escasos 19, 18 días del evento electoral del 4 de marzo en donde muchas cosas van a comenzar a cambiar en el país bien, iniciemos exactamente en esa coyuntura por favor, démosle compartir para que esto pueda expandirse vamos a, les voy a contar, les voy a hacer este pequeño relato de una encuesta que me fue compartida esta ha sido hecha, es una encuesta privada no tiene nada que ver con partido político alguno es un grupo entre empresarios salvadoreños y políticos salvadoreños que ellos han dado el aporte con una casa encuestadora o una empresa encuestadora muy seria y han dado su aporte para poder ellos, uno desde la óptica empresarial cuidando sus inversiones, no son ni mucho menos los dueños tampoco del partido arena, empresarios de mediano y alto potencial en el país pero no, no estoy hablando de ninguna de las personas que se han convertido en los financistas permanentes del partido arena es otro tipo de empresariado políticos serios, responsables algunos sociólogos que están también analizando y esto en conjunto con otros países que están interesados en saber que pasa en El Salvador bien, ellos han mandado a hacer cuatro encuestas en el departamento de San Salvador en el departamento de Santa Ana en el departamento de San Miguel y en el departamento de La Libertad me dieron a conocer los resultados de la primera encuesta de esta serie de cuatro que han mandado a levantar imagínense que es una muestra de 3200 cuando una encuesta de opinión pública a nivel nacional tiene aproximadamente entre 1600 y 1800 muestras ya 2000 son grandes de 2000-2200 la SOPE, la opinión pública nacional que son las que miden los termómetros nacionales y que bueno porque yo siempre he dicho que las encuestas en el caso de este tipo de elección de diputados y alcaldes es muy diferente y es muy variado levantar una encuesta de opinión pública y tener un termómetro real de lo que está pasando en el país esta encuesta supera eso ¿por qué? porque con más de 3200 muestras ha recogido una muestra porcentual del departamento en este caso de San Salvador me imagino que será menor por la cantidad también menor de habitantes en La Libertad como será menor en Santa Ana y lógicamente luego en San Miguel esta encuesta quiero compartirles a ustedes ha dejado unos datos interesantes en primer lugar muestra como una clara pero clara tendencia que el partido Arena va a ser quien se va a adjudicar la comuna capitalina la alcaldía de San Salvador está doblando está doblando al partido FMLN o sea lleva más de de 16 puntos porcentuales 16 punto algo el FMLN y 32 punto algo el partido Arena es importante que verlos están 18 días yo no sé que podrá cambiar de aquí a 18 días así que todo apunta que Ernesto Mason y su consejo municipal la mayoría de su planilla son quienes van a gobernar y van a administrar a la salida de Nayib Bukele el primero de mayo la alcaldía capitalina y hay un dato bien importante en esta encuesta y es que por primera vez supera los dos dígitos casi el 15 mejor dicho un poquito más del 15% los ciudadanos que han expresado que van a votar nulos si sumamos los nulos con lo de los partidos mejor dicho los que han manifestado que no saben no responden y los que han dicho que no van a votar es más del 50% del electorado o sea esto si es una cosa importante creo que el voto válido va a bajar bastante muchísimo en los estamentos nacionales San Salvador que es el departamento más grande aquí está el 30 más del 35% del padrón electoral nos está arrojando ya estos resultados un 15% de votos nulos es una cosa que jamás se ha visto un amigo en Twitter me ponía ah tanto que hablaban solo el 15 si es que el máximo que ha habido de votos nulos en el país han dado por el 2% cuando más cuando más hablar de un crecimiento porcentual del 13% es una muestra de ese sentimiento que han generado en el caso de los diputados que es donde se ha pedido mayoritariamente por muchos sectores de la población que van a salir a votar nulos son los ciudadanos no esto no es una campaña aquí no hay vallas para pedir voto nulo no hay spot para pedir voto nulo no se pagan páginas en los periódicos para pedir voto nulo no tiene financiamiento tiene apenas 3 semanas de haber expresado o que hayamos expresado algunos ciudadanos nuestra posición de por qué votar nulo o sea y votamos nulo y el caso mío yo se los he expresado para diputados porque es ahí en esa papeleta que me toca a mí en el departamento de San Salvador yo voy a votar nulo ya les expliqué está el tutorial o la capacitación que cualquiera lo puede ver en YouTube ahí quedó grabado en el programa número 8 de toda la verdad en donde la forma más fácil como se lo vuelvo a repetir es marcando todas las banderas de los partidos políticos una X encima de cada uno una X encima de arena del FMLN del PDC de Gana del PCN de la democracia cristiana de fraternidad patriótica si ponen si ponen una X en cada uno ese voto es nulo ya es al gusto del cliente lo que quiera ponerle en el resto de la papeleta si quiere tirar raya el voto romántico el voto todos los votos que están en la capacitación o en el tutorial que les he dejado en YouTube para que nadie los engañe porque hay muchas personas que están con eso de que en la capacitación del tribunal les han dicho que si claro si usted marca una raya sobre cuatro diputados le van a dar el voto a los cuatro diputados pero eso es muy diferente a que si usted escribe yo no quiero votar por ninguno de estos candidatos corruptos por decirle algo y tocó más de 24 banderas ese voto es evidentemente nulo ya no lo digamos en el caso de palabras o frases o esas como lo estipula el código electoral que son las condiciones de anular o votar por un partido o no partidario ahí está la capacitación pero bien 15% esto ya en la en el departamento que tiene el 35% del padrón electoral que pongan sus barbas en remojo la alcaldía de San Salvador ya está casi definida en favor del partido arena Ernesto Mason es lo más lógico en los datos que estamos viendo en todas las encuestas salió de la universidad Francisco Gaviria doblando prácticamente la intención de voto al FMLN y esa es la realidad ahora hay que preguntarse y debe de preguntarse y esto me va a servir para ir pasando a la otra temática a la famosa célebre devolvamos a la guerra que creo yo que es la estupidez y la tontera más grande que he visto en los últimos 20 años en El Salvador pero bueno ya vamos a tocar ese tema en primer lugar esa encuesta sumen sumen y sumen la de la Francisco Gaviria voto nulo abstenciones con los votos del FMLN y hubiesen sido competitivos ahí es donde vienen las explicaciones y había en la encuesta una pregunta que yo la explicaba en el Twitter de ahora una pregunta muy directa ¿Quién considera usted que es la persona que puede continuar con las obras que realizó el alcalde Nayir Bukele? y para mi sorpresa porque me sorprende mucho más del 55% casi casi el 55% decían que Ernesto Mason el candidato del partido Arena ya que el Rivera con un lejanísimo 16-17% gana un 1% no saben no responden el otro era el segundo lugar con 20 y tanto 23-24% ahí está en el Twitter en mi Twitter ahí está colocado los datos de la encuesta no es mi intención venir a asustar competantes del muerto les estoy comentando es una muestra muy importante del departamento de San Salvador esto ya nos va dando un panorama hay que recordarse que las encuestas hay una época que aparte del silencio administrativo días antes ya voy a anunciarles el próximo programa cuando es que ya no pueden publicarse encuestas aquí vamos a ser respetuosos y vamos a cumplir con la ley y por lo tanto vamos a hacer en los próximos entre mejor dicho con los próximos programas vamos a dar un espacio para hacer el análisis de las últimas encuestas para irnos conscientemente de cuál es el tenor y el sentir del ciudadano del elector del electorado que es quien tiene la palabra y quien es quien manda en esta situación esta encuesta que yo tuve acceso esta encuesta privada el cual fui autorizado a poder dar los datos pero no contar la fuente de quien la había contratado y sus pormenores solo los detalles generales también arroja que el partido arena estaría obteniendo 12 diputados por el departamento de San Salvador 11 por cociente electoral quiere decir que 11 van a entrar enteros como le llamamos vulgarmente o popularmente 11 diputados que logran llegar a lo que es el cociente electoral y el cociente electoral es la cantidad de votos válidos de un departamento divididos entre el número de diputados a elegir si es un millón por decir algo en San Salvador hay que dividirlo en 24 y eso le va a dar el cociente electoral entonces por cociente electoral enteros en arena la encuesta está reflejando que va a obtener 11 diputados y uno por residuo 12 diputados nos mostraba esa encuesta que sacará el partido arena en el departamento de San Salvador el partido FMLN 7 diputados por cociente electoral y uno por residuo el partido gana sorpresivamente también porque nunca ha pasado de un diputado en el departamento de San Salvador estaría obteniendo un diputado por San Salvador y uno por cociente electoral esto no se había visto es uno de los de los parámetros distintos y diferenciadores entendemos que con lo que ha hecho el esfuerzo el partido gana en los temas de seguridad pública por la alta exposición que ha tenido uno de sus diputados actual presidente de la asamblea legislativa bien hay gente que lo critica mucho pero hay sectores de la población que compran el mensaje anti delincuencia el mensaje duro contra las pandillas que ha llevado el diputado Guillermo Gallegos y estar recogiendo los frutos en la lectura de esta encuesta uno por cociente electoral uno entero gana y uno lo quedaría dos diputados ahí ya llevamos vaya sumando 12 más 8 son 20 más 2 de gana son 22 quedan 2 clases a disputar y sorpresivamente en el penúltimo que va entrando es el diputado no partidario yo no sé cuál de ellos pero como no se pone sino que han hecho en la encuesta por los no partidarios están entrando con un cociente electoral que están dejando al último al diputado de la democracia cristiana por un residuo bastante casi cercano al 0.55% lo que estaría entrando y abajo con un 0.40% que ya no entraría el partido de conciliación nacional o sea que los 24 diputados de San Salvador se estarían distribuyendo 12 para el partido arena se estaría distribuyendo para el partido FMLN 8 2 para el partido gana 1 para el partido de los no partidarios para un diputado no partidario que sería la primera vez en la historia del país y un diputado para la democracia cristiana el PCN se estaría quedando fuera según esa encuesta que es importante con una muestra grande de San Salvador eso es lo que yo les quería compartir ahora hay que hacer el análisis de qué tipo de cosas que eso es lo que nosotros tenemos que pensar y veamos pues o sea veamos la consistencia habemos muchos que estamos decepcionados de la asamblea legislativa que no creemos que nadie de toda esa gran sábana nos vaya a sacar de lo mismo y queremos enviar un potente mensaje al país y a la ciudadanía al resto de la ciudadanía de que más allá de nuestras simpatías partidarias este sistema hay que estremecerlo hay que apuntalarlo hay que hay que sacudirlo como cuando un palo de mango hay que sacudirlo para que caigan llegó el momento de mandar nuestro mensaje y señores de una vez por todas se entienda votar decir que uno va a tardarlo y decirle a la ciudadanía con claridad aquí estamos siendo altamente responsables porque para mí sería irresponsable ir a votar por un diputado que no me representa y mucho menos mucho menos dejarme chantajear por el partido de FMLN o por el partido de Arena para que yo vaya a votar por sus diputados eso no lo voy a hacer y estoy seguro que no lo haremos muchísimo salvadoreño muchísimo salvadoreño y se van a dar cuenta ¿por qué? porque han cometido muchos errores solo les voy a mencionar una pequeña cosita ahí andan proponiendo hoy leyes que van a ser la ley del CAM para todas las alcaldías que van a ser las leyes de responsabilidad fiscal llevan años de años años ¿y por qué? hasta ahora vienen a proponer eso ahí han estado en la asamblea legislativa unos y otros que la ley del agua la más que cada uno tiene su propia ley del agua en su propio concepto uno estatizante y uno que solo quiere privatizar totalmente en favor de empresarios que manipulan y se lucran con el agua cada uno tiene su proyecto cada uno tiene su proyecto del CAM cada uno tiene su proyecto de seguridad o sea por eso es que no llegan a nada porque no han sido capaces de construir tienen una junta directiva de la asamblea legislativa de 14 diputados para un pleno de 84 es inconcebible es impensable es impresentable no necesitan más que 5 directivos un presidente dos vicepresidentes y tres secretarios eso es lo que quiere leer la ciudadanía y eso es lo que no le han dado a la ciudadanía por eso voy a votar nulo yo por eso porque además el no partidario irá a salir pero van a sacar para sacar un no partidario venir no hay que mandar un mensaje a la a el que quiera votar como quiera votar tiene todo su derecho hemos sido muy claros en nuestra posición de respetar lo único que decimos respétese nuestro derecho votar nulo es un derecho y es una libertad política individual igualito que votar vale idéntico no anden llorando y hoy resulta hoy resulta les voy a leer para pasar al otro tema a las famosas frases célebres del día pues el ilustre viceministro que no de verdad que no me acuerdo de que viceministro el señor José Luis Merino el comandante José Luis Merino a ellos les gusta que les digan así yo no lo estoy tratando de insultar porque se sienten muy orgullosos de su pasado excombatiente o excombativo o como es guerrillero como les guste decirlo pero el famoso José Luis Merino más conocido socialmente como Ramiro el comandante Ramiro hoy sí que la voló del cuadro como dicen en béisbol hoy sí que la sacó como diría hoy se aventó la pelota el otro potrero pero bueno veamos que nos dijo hoy el señor Ramiro esta mañana en Telecorporación Salvadoreña al ser entrevistado textual no quiero ponerle más dice porque está entre comillas y yo lo vi aparte lo vi en la televisión lo vi pedirle a la gente que anule el voto es pedirle que vote por la derecha es dañar al FMLN nosotros que venimos del pasado que quiere refiriéndose al alcalde Nayib Bukele que volvamos a tomar las armas Santa María purísima Dios Santo o sea y lo peor que esto en lugar a mi carcajada a mi en lugar de preocupar a Bukele quienes aprovechándose políticamente andan haciendo grandes a mi chiste me dio o sea risa me dio en primer lugar en nuestro país la población no tiene el mínimo deseo suficiente tenemos con la guerra que nos han impuesto la delincuencia y las pandillas para estar soportando payasadas de ese tipo en el país aquí nadie se va a estar y por eso puse un tweet un tweet o sea que yo me yo le pregunto al país con toda la claridad con toda la 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 pero de verdad o sea usted que me está viendo amigo amiga la que me está viendo en su casa o sea que sabe con toda la propiedad porque usted es inteligente o sea nosotros no somos tontos los salvadoreños puse yo ya quisiera ver ese ejército de guerrilleros panzones viejitos y aburguesados por el buen vivir hombre yo me imagino yo al profesor Sánchez Serén de nuevo en la guerra comandando algún algún batallón guerrillero quisiera ver a la diputada Lorena Peña hoy comandando ya no manden aire acondicionado y la camioneta blindada y eso tienen derecho porque yo siempre luché y aquí ustedes me han visto antes antes en medio ahora y lo seguirán viendo que yo entiendo si es que de eso se trató la salida del conflicto armado se trató de darles a los alzados en armas las plenas condiciones para su reinserción en la vida política e institucional del país a la vida normal o sea que es normal que si tienen éxito en la vida anden en una camioneta con aire acondicionado es normal que se puedan engullir cuatro Whopper o cinco Big Mac eso no tiene ningún problema es que no lo estoy yo diciendo que comen caviar ni otro tipo de cosas ni vino franceses tienen todo el derecho de echarse la pilsena la regia echarse su par de tragos comer o sea de estar con su familia andar en un carro si lo que no es justo es que lo paguemos con los del resto de la sociedad y eso es lo que es otra cosa pero pero que van a andar regresando al conflicto o a la guerra mi risa me dio o sea aparte que es descabellado y es antidemocrático o sea Ramiro José Luis Merino que el hecho de que tú no ganes de que una persona no quiera independientemente que pida el voto por la derecha o por la izquierda que lo pida por arena para su movimiento no es ansiedad que lo pida para la ADC si ustedes no ganan aquí entonces la solución es que quieren que tomen las armas de nuevo tomar las armas volver a la guerra ese es el pensamiento democrático esa es la cultura democrática eso es a lo que eso es a lo que construimos en 1992 allá en los acuerdos de paz y tú sabes José Luis que yo estuve presente en todas y cada una de esas reuniones ahí físicamente Oscar Santa María David Escobar Galindo el Chato Vargas Hernán Contreras el coronel Juan Antonio Martín Amarela en paz descanse también el doctor Abelardo Torres los seis miembros de la comisión y dos personas más que fue Rodolfo Parker que era el asesor del grupo militar en ese entonces y su servidor que era el secretario ejecutivo de la comisión de diálogo del gobierno y había reuniones privadas donde solo estábamos tres y tres donde estaba Chafik el Pollo San Mayor y ustedes variaban y solo iba Oscar Santa María David Escobar Galindo y el Chato Vargas reuniones privadísimas secretas fuera del país en donde no se hacía público para hacer avanzar este proceso yo sí estuve en todas y vi como se alcanzó la paz y entiendo para qué servía la paz para no volver a la guerra nunca más volver José Luis a hablar del conflicto armado solo porque hay personas que podemos decir y expresar libremente que vamos a votar nulo y porque tu concepto eso es favorecer arena hombre dale gracias a Dios que no votamos por arena porque si destruirlos a ustedes se tratara todos los demás deberíamos de haber votado por arena gracias le deben dar a Dios que este pueblo es más inteligente este pueblo comprende y entiende de los balances democráticos que el castigo que le va a dar va a ser un castigo a medias un castigo en el cual no va tampoco a dar un cheque en blanco hacia el otro sector político del país en diputados en la asamblea legislativa pero es un poquito más de cabeza y aparte nos viene a decir ahí en el mismo programa que aquí tenemos el gobierno más brillante más eficiente y el presidente más eficiente y toda la población ¿qué te estamos diciendo José Luis Merino? ¿qué le estamos diciendo a la FMI? ese hombre sacan a duras penas sacan cuatro en las mejores evaluadas no porque tres eso se va a reflejar el 4 de marzo en las juntas receptoras de votos y no se enojen tienen que aprender a jugar democracia vayan asumiendo el rol que ya les va a corresponder de ser partido político de oposición y a mí lo que me extraña es que yo siempre creí que José Luis Merino Ramiro dentro de este concepto era el más evolucionado de los comandantes de la ex guerrilla de los dirigentes políticos era el hombre con más apertura pues ojalá haya sido un desliz de José Luis Merino y de Ramiro con el afán de conseguir que voten por él este próximo 4 de marzo sus militantes y esos cuadros duros que es lo que se va a reflejar en la elección del 4 de marzo aquí no cabe más la guerra risa van a dar a andar con esas expresiones pues ¿quién les va a dar armas? ya no hay en el mundo no hay armas ya no está Cuba va a estar dándole nada de esa locura Venezuela duras penas para ellos mismos tratando de solventar su problema ya no hay Unión Soviética yo no sé de dónde pretenderían montar un escenario de guerra en El Salvador se acabó eso se acabó se terminó y la población está harta de oír ese tipo de cosas como está harta cuando Arena usa ese tipo de discurso guerrerista también por esas cosas que vamos a mezclar el voto por esas culturas y conductas antidemocráticas y yo no tengo ningún temor de decirlo si aquí se conquistó la libertad a fuerza de sangre plomo fuego de los dos lados y hay muertos de los dos lados y aquí para que podamos hablar y expresarnos y yo lo he hecho durante 33 años que me decía ay no te da miedo que hoy te vas a pelear porque 33 años les dije también muchas verdades y de frente y de cara y con valor les di la oportunidad que esa es la grandeza de la gente no mía de todo este pueblo salvadoreño que mayoritariamente aunque sea por 6 mil votos les dimos la oportunidad les dimos de nuevo la oportunidad después de un huachi huachi gobierno de Mauricio Funes en donde los atisbos o los los indicios de autoritarismo se empezaron a marcar les volvimos y les dimos la oportunidad yo no voté por Mauricio Funes yo voté por Rodrigo Ávila decepcionado porque para mí Pancho Laines y todos saben la historia la historia hasta el inicio de los pleitos míos en arena y contra Tony Sacra porque si Pancho Laines hubiera sido Mauricio Funes nunca hubiera sido presidente de este país y yo seguramente tuviera en arena y hubiéramos evolucionado más rápidamente arena más rápidamente pero esa es historia y todavía buscamos un segundo intento y les dije van a perder con norma a los otros señores y perdieron perdieron contra el profesor Salvador Sánchez Serén que como persona merece mi respeto pero como candidato era el peor candidato que podía haber en toda Centroamérica por no decirles de toda América Latina le ganó a Norman Sánchez Serén por seis mil votos seis mil votos este pueblo este pueblo es noble es democrático tiene espíritu y tiene inteligencia y juega balances entonces no traten así al pueblo y a la gente solo porque en un momento determinado no va a votar por ustedes yo le di el voto al profesor Sánchez Serén me arrepiento no porque me permitió conocerlos me permitió hacer el análisis más profundo tres años y medio les di chance la oportunidad de tomar tal vez tal vez que se están adaptando al poder tal vez es que va porque el gobierno de Funes nunca lo considera un gobierno del FMLN una transición una transición democrática y ustedes lo saben perfectamente los dirigentes del FMLN que nos están viendo hoy tuvieron su oportunidad y algunos de sus ministros ya habían ensayado Gerson varios cuadros ya habían hecho gobierno que ya no partían del cerro tres años y medio defendiendo y dándoles chance de sus políticas públicas tres años y medio y no les ha ido absolutamente nadie saben que le pasó a Daniel Ortega voy a compartir con todos ustedes amigos esta experiencia Daniel Ortega gana la revolución sandinista en 1977 en julio de 1977 si no me equivoco llega al poder el sandinismo y que sucede llegan comandantes que claro eran jóvenes idealistas con toda la gana de cambiar el somocismo y destruir la dictadura pero que sucedió que sucedió inexpertos en el manejo de la cosa pública quebraron Nicaragua y la quebraron al tal que democráticamente lo sacó del poder y del gobierno Violeta Mejiba y en medio de una guerra la guerra de los contras recuerda se ganó Violeta Mejiba después el doctor alemán Arnoldo Alemán y después el doctor Bolaños tres gobiernos de derecha tuvo que hizo Daniel Ortega se preparó se analizó se reconvirtió evolucionó y volvió y volvió a ganar democráticamente y hoy Nicaragua tiene los crecimientos más altos de toda Centroamérica Nicaragua tiene un acuerdo con la empresa privada de fomento de las inversiones que es lo único que puede sacar de la pobreza un país Nicaragua es otro clima en donde no es la violencia de Honduras Guatemala y El Salvador y los que han ido a Nicaragua saben que es así que la democracia la deben de perfeccionar ahí van caminando en un perfeccionamiento con los altibajos y las cosas como nosotros nos costó caminar pero muy mayoritariamente el pueblo vota por ellos y les dejo este mensaje para que entiendan que salir derrotados en una contienda electoral no debe de convertirse en la muerte total para un proyecto político sino que ese proyecto político debe de involucionar y ir a entender su propia recomposición su análisis y a superar sus falencias sus fracasos sus no virtudes su falta de capacidad y eso es lo que tiene que hacer lo que se tiene que hacer o sea eso es lo que deben de ir preparándose porque a todas luces el FMLN va a salir del órgano legislativo muy golpeado en esta próxima dudo mucho yo que logren conservar la capacidad de por sí solo del veto o sea la superación de un veto presidencial o sea creo que el FMLN va a perder esa capacidad o sea quiere decir que los demás es bien probable que tengan la capacidad de nombrar magistrados y fiscal sin contar con el FMLN ojalá no sea así ojalá esos nombramientos sean de un consenso unitario pero eso en política cuenta y eso solo lo da el que debe de darlo es el elector es nosotros los ciudadanos yo por lo menos no me ha convencido nada que me haga ir a votar por un diputado de arena pero si estoy también seguro que no puedo votar por un diputado del FMLN y no creo que dándole el voto a gana al PCN al PDC vaya a solucionar nada yo necesito enviarle como ciudadano un mensaje potente con mi voto al sistema político y a los políticos de que si siguen así nos vamos a hartar todos y vamos a vivir de elección suspendida en elección suspendida ese es el asunto ese es el fondo y esa es democracia no me den a mi cuentito hoy el organismo internacional el consejo de expertos latinoamericanos al que usted pertenece hombre no sean ignorantes si ese es un derecho individual reconocido en el mundo en Ecuador hubo votos nulos ahorita en un plebiscito nulos aparece la casilla válido por el sí por el no nulos votar nulo es una opción de el ciudadano cuando no está a gusto con el sistema político partidario electoral del momento y eso es lo que no sentimos muchos armadureños por alcalde por qué voy a votar ya les dije que voy a votar me preguntó chico valencia el director en twitter el director o editor del diario latino eco latino me preguntó que si yo estos datos de la encuesta que hoy les estoy contando eran porque iba a ser algo yo a trabajar para la campaña yo porque voy a trabajar por la campaña ya que yo no soy ampliado del fmln ni a aquel inri ni voy a votar por ella porque no siento que la obra que hizo a quien yo he apoyado durante dos años y medio que se llama Nayib Bukele yo no puedo votar por Jacqueline porque igual que ese cincuenta y tanto por ciento yo no me siento que la obra que inició del rescate del centro histórico por qué porque Jacqueline y el fmln van a venir a borrar todo lo que hizo Nayib Bukele porque en su mente sueñan suspiran tienen pesadillas transpiran igual que Pablo Lugers con Nayib Bukele el odio es tan grande es tan visceral que van como dicen así hacían los leninistas o stalinistas a votar las estatuas de todo el que se iba muriendo para no dejar piedra sobre piedra ni un vestigio de que existiera y eso es lo que pasa por eso es que muchos de nosotros no podemos votar por Jacqueline Rivera aparte que buena candidata está poco ya nos lo demostró con el no el privilegio de amarte sino que el privilegio de manejar sin conducir o sea eso si ya voló la voló la voló del jardín o sea no puede ser yo no voy a votar por alcalde estoy en el análisis de por quien voy a votar y lo voy a decir porque se lo voy a compartir a ustedes lo voy a decir ¿por qué? ¿por qué? y miren lo que está el electorado treinta y tanto por ciento dice que va a votar ya definió que va a votar por Meizu porque sienten que la obra de Nayib Bukele tiene continuidad y otra cosa porque se pelearon con Nayib Bukele entiéndanlo y hoy pues cuente que le viene a decir José Luis Merino o Ramiro le viene a decir si ya Nayib Bukele no es de ustedes es un ciudadano que se salió porque lo salieron ustedes en el error político más grande señores del FMLN lo expulsaron por una cuestión de manzana y brujas por la manzana envenenada que lo hicieron a propósito y lo hicieron a ver ¿a cuenta de qué? ¿a cuenta de qué? voy a parar un ratito para darles los saludos está bonito y emocionante el programa de hoy llevamos ya más de cuatrocientos treinta conectados hemos tenido en el programa dos mil reproducciones un saludo hasta San Miguel a Henry Perdomo Alberto Vázquez hasta Sonsonate un saludo Alberto al Bicho Guanaco que nos ve siempre desde Virginia a Jonathan Medrano desde Maryland a Danilo Melgar desde Indiana mi querido amigo Jimmy Lozano un gran saludo como siempre ahí muy activo en redes gracias por los cortos que pusiste del voto nulo los sacaste sobre mi programa un poco chistoso los iconográficos que le pusiste Jimmy un gran saludo Miguel Ortiz desde Houston a Anthony Reyes desde New York Sonia Velar Alexis Galeano Germán Aguillón Marco Guardado a Juan Rubio desde el DC a José Nolasco Los Ángeles César Martínez desde Kentucky a Pepe Eduardo desde Maryland Noel Fernández desde Australia Elmer Romero Rosario Cuscatlán y Mauricio Salazar yo creo que es Mauricio Salazar desde Cuscatlán Elías Morales un saludo Elías es un primo casado con una prima mía desde Canadá un gran saludo a la familia a la Carol y a todos a los nietos a los hijos Alvin Montalvo Fabián Lima Marilín Figueroa desde Nevada José Ávila a Guillermo Escobar a Lisette Mesa desde Atlanta a Juan Carlos Abarca desde Huachapán a Noel Ramírez desde Mexicanos a Marilín Paniagua a Fernando Castro desde Costa Rica Boris Rodríguez desde Los Ángeles Sebastián Oriana mi querido amigo Sebastián Oriana saludos de nuevo hasta Ayutux Tepeque a Pablo Mejía Oscar Hernández desde Las Vegas a José Santos desde Washington a José Pais a Mario Molina Eric desde Morazán a Rogelio Letona que nos saluda también desde Canadá a Roberto Silva desde Chala Tenango Alfredo Alfaro desde Maryland también Napoleón Rivas Dennis Funes Héctor Rovira desde Carolina del Norte Héctor Argueta desde Houston Alex Valenzuela Ana Betty García desde New York Elsa Castillo desde California Napo Presa desde Rosario Cucatlán Grúa Grúa creo que es Ramírez desde Maryland Mario Mena desde California Santana Orellana desde Houston Jorge Ramírez de Zacatecoluca a Hernando Argueta desde Houston Elmer Yane desde Maryland Ricardo Vázquez desde Miami Félix Contreras desde Batres desde Pueblo de Mi Madre ahí creció de Concepción Batres un saludo a todos los batreños a Rubén Blades desde Nueva York se llamará igual que el artista pero aquí pues así se pone en su Facebook Rubén Blades un saludo hasta Nueva York Francisco Magaña desde Tiki Zaya a Eileen desde Atlanta y Peter Alfaro de Nueva York vamos a ver si al final damos algunos saludos más así que compartamos el programa seguimos creciendo cada día más cada día más con este programa bueno sigamos en nuestro análisis quiero ver tenemos todavía unos 10 minutos para poder poder compartir creo yo de que hay que entender que la política la política son ejercicios humanos son ejercicios ciudadanos en donde todos nos compenetramos para poner lo mejor de nosotros mismos en escogitar a personas que nos representan y colectivamente puedan llevar adelante los intereses más importantes de la sociedad del colectivo del ciudadano del municipio del departamento de la nación y es eso en un espíritu de servicio bien apunta el Papa que la política de servicio debe de ser rescatada y debemos de involucrarnos activamente en ella no confunda eso no quiere decir que nos vamos a involucrar en los partidos que no nos representan y no queremos estar es que el ciudadano debe ir empoderando su capacidad su expresión más grande ese es un proceso electoral pero no es la única forma en la protesta permanente cuando algo está mal hoy tenemos instrumentos grandiosos tenemos las redes sociales tenemos Twitter tenemos Facebook tenemos el Instagram tenemos plataformas para poder hacer el blog que se nos ocurra a cada uno de nosotros el mío derechanuevas.com que lo hemos tenido descuidado para crecer esto pero ya vamos a reactivarlo próximamente o sea para ir educando y culturizándonos primeros a nosotros mismos con la base más fundamental que es lo que opina el ciudadano a mí me interesa qué quiere el ciudadano para poder trasladarle a los estamentos de poder el clamor ciudadano la voz del pueblo porque después de la voz de Dios no hay voz más valiosa como instrumento como instrumento de desarrollo que la voz del pueblo la voz de su gente la voz de la nación ¿quién más? ¿quién es más que los salvadoreños podemos saber lo que queremos para El Salvador? ¿quién es más que los que habitan en Estados Unidos para ver por los intereses del tipo de política exterior que debemos de jugar y del tratamiento de sus problemáticas? ¿quién más que ellos? ¿quién más que el salvadoreño que habita en Jiquilisco para saber las necesidades del municipio de Jiquilisco? ¿quién más que el que vive en Cacaopera para decirnos las necesidades y cómo hay que desarrollar Cacaopera? por eso es importante que nos vayamos compenetrando juntos de escuchar qué quiere la gente y la gente nos está diciendo el pueblo el ciudadano tú nos estás diciendo que ya estás harto de que los diputados tengan 30 o 40 asesores que se estén retestando los bonos que se estén recetando porque es impresentable en una sociedad no quiere decir que son millones que sí son poquitos 3, 4 millones son poquitos para aquel que necesita cuando va al hospital y no tiene para la pastilla no tiene no le dan la medicina adecuada no hay una venda para poder detenerle una hemorragia a una jeringa por eso es que es insultante ese tipo de cosas y hay que hacer un punto de reconversión nacional y por esas razones es que muchos de nosotros vamos a votar nulos porque no han hecho nada por nosotros porque no tuvieron la oportunidad en sus manos de hacer muchas cosas y no lo han hecho por vivir en ese pleito de perros y gatos dentro de la asamblea legislativa por retrasar los presupuestos por no hacer las legislaciones adecuadas por solo ver que van a sacar más para ustedes ganar un salario es dignificante y tienen que ganarlo pero se les ha pasado la mano yo les expliqué en muchos programas anteriores que la misma asamblea había en 1994 cuando yo llegué que tenía un presupuesto que no llegaba ni a los 16 millones de dólares y hoy estos ingratos tienen 60 millones de dólares casi de presupuesto y no son los mismos 84 diputados y en aquel tiempo había consensos creábamos legislación era increíble la productividad código de familia código penal código procesal penal código electoral se legisló en un periodo de 10 años en donde se montó toda la base institucional por eso es que nosotros miren Guatemala miren el espejito de Guatemala por eso Guatemala necesita de una sicil aquí creamos institucionalidad democrática pero se estancó se estancó porque ARENA y el FMLN siguieron en ese conflicto que era de baja intensidad política lo elevan a la más alta intensidad lo bajan a la baja intensidad lo suben a la más alta intensidad en detrimento de nosotros los salvadoreños por esas razones vamos muchos a anular el voto para diputados está bien que la gente vote por los alcaldes porque el alcalde es quien le resuelve su problema más inmediato una alcaldesa un alcalde un concejal porque vive ahí y ve que necesita el adoquinado el alumbrado necesita un chorro una comunidad necesita que le vean todos los aspectos de urbanismo o sea les atienda en ese esparcimiento sano de nuestras fiestas patronales de una forma correcta de una forma en donde se sientan orgullosos de su propia identidad por eso es que es bueno que voten por alcaldes y yo nunca he dicho y ahí estaban ya montándole locura y media a Nayib Bukele Nayib nunca les dijo que no fueran a votar cada quien era libre que el que quería se podía quedar viendo televisión si hay más del 45% que lo ha hecho siempre que se quede en su caso se va a la playa esa es la libertad aquí no hay voto obligatorio yo responsablemente voy a ir a votar porque es un esfuerzo del estado voy a ir a votar por alcaldes por un consejo municipal pero por diputados no voy a votar nulo no es que no vaya a votar para ir a votar nulo hay que ir a votar y voy a enseñar mi papeleta desde ya les digo ya hay 4 o 5 medios que ya me preguntaron ¿cuál es el castigo que me van a dar si les enseño? que lo van a anular y no es lo que quiero porque lo anulen así no queda duda de que voto nulo 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 de nulidad de anulación y nulidad absoluta o sea mi voto va a ser nulo para diputados porque es mi mensaje potente el sistema que hay que corregir que hay que abrir y por eso es que es sano para mi que exista opción múltiple pluralismo múltiple es lo que no quiere entender el FMLN es lo que no quieren entender muchos sectores de arena hombre compitan pónganse pónganse en la balanza y dejen que el elector decida no anden con triquiñuelas queriendo sacar a Nayib Bukele de la contienda está en primer lugar en todas las encuestas déjenlo y si es mentira y es blog que sea el electorado el que lo demuestre no lo que quieren ustedes FMLN o lo que quiere arena dejen que la gente se pronuncie que se inscriban los partidos tenemos una deuda pendiente y esto quería apuntárselo desde ya no hice el programa que les prometí de voto en el exterior por una razón imagínense yo que he sido presidente magistrado del tribunal supremo electoral magistrado 10 años de su institución no logro obtener la información de cuando van a abrir el registro electoral para que se empadronen los ciudadanos que van a votar en el exterior que desean votar en el exterior así que mis queridos hermanos primero que debemos de hacer ahorita y después nos vamos a encargar esto va a ser de esas cosas de responsabilidad ciudadana aquí nos van a oír nos van a oír con el nulo y nos van a oír con muchas cosas lo primero que debe de hacer usted si vive en maryland en washington vaya al consulado en canadá en australia vayan al consulado y vayan a solicitar el dui con dirección en eeuu si usted tiene todo en regla y la forma vaya a solicitar ya mañana o sea no deje pasar otro día más vaya a solicitar el dui porque solo con ese dui que va a tardar 3-4 semanas en llegarle usted va a poder solicitar su ingreso en el registro electoral y eso lo voy a explicar posteriormente como se hace pero lo primero regla y el jueves voy a explicar los pasos jueves o martes porque estoy consolidando la información pero lo primero si le quieren impedir y quieren llevarlo no hay tiempo vaya ya a sacar su dui al consulado más cercano no le sirve el dui del salvador para poder votar en el extranjero tienen que tener dui con dirección en el extranjero es la única forma en la cual ustedes van a poder votar en la elección presidencial así que mis queridos hermanos tarea inmediata los que no lo tienen a sacarlo en el consulado averigüense ya vamos a poner en mis redes sociales cuáles son los consulados la forma los mecanismos el valor pero lo primero es ir a sacar el dui hagámoslo ya mientras nosotros vamos a liderar una batalla aquí en el salvador para abrir ese registro electoral y que les permita votar a los que tengan el requisito porque tampoco aquí no andemos inventando a los que tengan los requisitos que puedan votar que puedan expresarse con toda libertad en el año 2019 así que mis queridos hermanos tarea tarea fundamental sacar el dui en el exterior son las 8.50 voy a dar los últimos los últimos saludos ya llevamos 3.840 reproducciones denle en compartir al programa coméntense a sus amigos hay que difundirlo para que esto vaya creciendo un saludo para Flor María Guzmán también para Ana Otilia Amaya desde New York a Tony Hernández desde Boston a Nelson Medrano Antonio Ayala desde Maryland Hugo Real desde New Jersey a Norma Jaco desde Los Ángeles a José Ríos desde Los Ángeles también César Molina Omar Romero Frank Maquinarro a Marlon Flores desde Texas Alexis Valle que nos saluda desde la República Hermana de Honduras a Isaac López desde Nebraska Juan Isidro Quintanilla desde San Miguel a Juan Carlos Ochoa desde Las Vegas Antonio Orellana desde Maryland Danilo Morales mi querido Danilo un saludo hasta Costa Rica tenemos reunión y trabajo pendiente excelente persona consultor de primer nivel mundial mi querido amigo Danilo Danilo Morales Germán Canales desde Houston y así hay muchos muchos que los saludaremos en la próxima emisión de Toda la Verdad pero mis queridos amigos por favor por favor por favor compenetrémonos de nuestros derechos los que querramos votar nulo en nuestro derecho ahí está el tutorial en el programa número 8 en el canal de YouTube Walter Araujo y Toda su Verdad para aquellos que queremos hacerlo el que quiera votar puede hacerlo por cualquiera de las fuerzas políticas esté en su derecho y nosotros no vamos a hacer a impedir o sabotear eso esto es un ejercicio de libertad el que no quiere votar por nadie y quiere abstenerse es otra libertad democrática pero no se vale que José Luis Ramiro o que como se llama José Luis Merino Ramiro nos venga a decir que se van a ir a la guerra porque votamos nulo y que con eso favorecemos a la derecha quiere decir que hasta hoy se están dando cuenta del grave error que cometieron en expulsar a Nayib Bukele ustedes lo provocaron nadie más ustedes solitos la historia los va a juzgar queridos hermanos gracias por acompañarme en esta casa que es la casa de todos ustedes y nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche viernes 8 de la noche los espero aquí en toda la verdad Dios me los bendiga muchas gracias por estar conmigo gracias gracias gracias